Enfoque TV. Más información. Hoy quiero hablarle a los 16 millones de usuarios de energía en Colombia, a los 11 millones de gas. Estamos hablando en nuestro país de un posible déficit de gas y energía. En el 2026, la demanda superará la oferta de energía en nuestro país. Gas importarlo cuesta tres veces más que producirlo en Colombia. Necesitamos que los proyectos entren y para eso necesitamos procedimientos ágiles y expeditos. Las licencias ambientales, las consultas previas, los prediales y las servidumbres han demorado nuestro proyecto. El 20% de las demoras se deben a las servidumbres, a la negociación de los prediales. Por eso hoy presentamos un proyecto de ley al Congreso de la República que busca agilizar los procedimientos que llevan más de 40 años. Queremos descongestionar nuestra justicia en Colombia. Que las partes puedan acudir a temas alternativos como el arbitraje. Necesitamos brindar seguridad jurídica a los inversionistas extranjeros como a los locales. Gracias.